Para mí la clave está en saber a quién le hablas. Cuando tú tienes muy claro en radio a quién te diriges es cuando llegas, porque la radio es cercanía, la radio es el único medio que tú puedes consumir haciendo otras cosas. Al final la tele tienes que tener la vista puesta, el oído puesto, la radio pueden ser unos auriculares y tú puedes estar cocinando. Eso de una forma lo que crea es una intimidad, siempre, ya sea radio hablada o radio musical, pero al final los programas de radio musical también intentamos conseguir esa complicidad con el oyente. Entonces cuando tú tienes claro qué edad tiene tu oyente, edad media, qué gustos tiene, cuáles son sus aficiones, todo eso hay que estudiarlo muy bien para poder hablarle de una determinada forma. Entonces para mí lo principal es ser cercano y empático con la gente. Tú cuando escuchabas radio musical de hace 10 años, 15 años con aquellas voces impostadas de oye, te voy a poner el número uno, claro, aquello eran otros tiempos, pero yo creo que todo se ha naturalizado muchísimo más y ahora hay que ser el triple de orgánico y el triple de natural que hace años. Nosotros lo que tenemos que entender es que la gente ya no nos va a escuchar, en un programa de tres horas no nos va a escuchar, no se van a sentar a escucharnos tres horas ni van a ir tres horas en el coche, ¿no? Pero hay que hacer contenidos para que luego ellos lo puedan consumir cuando más les guste. Una entrevista de 15 minutos, una sección curiosa de noticias de 10 minutos, todo eso hiperfragmentado, porque como estamos en la sociedad hiperfragmentada al final tenemos que entender que todo eso se corta y se comparte después. Hay gente que mi programa, por ejemplo, lo ha escuchado a través solo de Twitter. Tú luego hablas con ellos y te dicen, no, es que yo nunca lo cojo en el coche, no, no, yo consumo un vídeo cada día que me encuentro en el timeline de lo que hacéis y esa es otra forma de hacer radio también. Hace años, algunos, los más mayores te contarán que iba Joaquín Luqui a Londres y se traía esos vinilos y esos singles en exclusiva y te los presentaba en la radio, eso realmente tenía un valor exclusivo. Ahora la música es tuya, es mía, está en tu móvil, entonces la música tiene que acompañar y tiene que ser como un contenido más dentro de la información o de las historias que tú cuentes, pero ya no es lo principal. Entonces, creo yo, cuanta más música pongamos en radio, más nos vamos a alejar de la gente. En el Factor X, por ejemplo, hemos dejado que entre en bandas. Un grupo de garaje como los Malva, por ejemplo, han podido participar y han llegado muy lejos. O gente tipo Fusanocta, que hace un género poco habitual en la televisión en este país, que es el trap, también ha tenido su momento, cabida. Yo creo que ha sido una apertura en todos los sentidos. Es verdad que eso hace que sea más difícil llegar al público más adulto, pero yo creo que fidelizas más con los jóvenes. Necesitamos cada vez gente y mentes pensantes que cambien esto y que aporten nuevas ideas y que le den una vuelta siempre a todo y que se lo cuestionen todo constantemente. Porque si no, con lo rápido que va esto, los medios, la tecnología, cómo estamos ahora consumiendo todos los contenidos, los medios tal y como los entendemos hoy no creo que duren mucho más de cinco años. Va a cambiar todo, ya ha cambiado todo, pero en cinco años yo auguro un consumo absolutamente distinto. Entonces necesitamos gente que entienda eso, que entienda esos códigos y que sepa crear contenidos en base a eso.